Mamá, dio positivo. Estoy embarazada. Ahora mismo le cuento a los abuelos. Abuela, tengo algo para contarte, pero es una sorpresa. Cuando puedas, llámame con el abuelo. Los abuelos. Parece que fuera ayer. Claudia, a comer. Abuelitos, terminé con el gallinero. No dejaron nada. Déjame ver. ¿Y esa roncha? Un bichito. Me picó. No te rasques. Puede ser uno de esos insectos que transmite la enfermedad de Chagas. Claudia, esta carta es para tus padres. Tienen que llevarte al médico. No lo olvides. Es muy importante. Hola, Claudia. ¿Estás bien? Te veo preocupada. Doctor, nunca me hice el análisis para saber si tengo la enfermedad de Chagas. Y sí, estoy preocupada. Porque estoy embarazada y sé que el Chagas puede contagiarse de madre a hijo. No te preocupes, Claudia. Debemos confirmar si estás infectada. De ser así, cuando nazca tu niño, hay que estudiarlo para establecer un diagnóstico. Si es positivo, podremos tratarlo para que cure. Con un tratamiento adecuado en mujeres infectadas y con edad reproductiva que no estén cursando un embarazo, se elimina o reduce el riesgo de transmisión en futuros embarazos. Más de un millón de mujeres latinoamericanas en edad fértil están infectadas de Chagas y solo el 10% lo sabe. Sin esta información, miles de recién nacidos corren el riesgo de llegar al mundo infectados. Toda mujer en edad reproductiva con antecedentes de riesgo, como contacto con vectores, transfusiones recibidas antes de los años 90, madre o abuela procedentes de áreas endémicas, debe hacerse un examen serológico de Chagas, aún si no está embarazada. En caso de positividad, debe tratarse para eliminar las posibilidades de transmitir la afección en futuros embarazos. Toda mujer embarazada con antecedentes de riesgo también debe incluir entre sus controles de embarazo un examen de Chagas. Si resulta seropositiva, se debe estudiar de forma completa a su recién nacido en el momento de parto y posteriormente, para tratar a todo niño que resulte infectado por tripanosoma cruzi. Sin embargo, nunca se debe administrar un tratamiento de enfermedad de Chagas a una mujer gestante. Está absolutamente contraindicado. Unidos e informados, podemos vencer al Chagas. Todo lo que necesitamos es tu atención.